Muy buenas noches amigos, estoy seguro que alguna vez han visto escrito el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción, ¿verdad que sí? Pues bien, hoy veremos como surgió lo que es el verdadero nombre de nuestra ciudad. Valoremos nuestra ciudad. Valoremos nuestra ciudad. Valoremos la ciudad de Aranjuez, firma aquí en este bello palacio de Aranjuez, la Real Cédula, algo así como un decreto real, ordenando que en adelante se le llame a nuestra ciudad la Nueva Guatemala de la Asunción. Este nombre surgió porque en lo que conocemos hoy como la parroquia, al inicio de la zona 6, existía una pequeña iglesia donde se veneraba a la Virgen de la Asunción. Y junto a esta iglesia, por cierto, se realizó la primera sesión del ayuntamiento en esta nueva ciudad. Como en este tiempo, las comunicaciones eran muy lentas, porque viajaban por barco desde España, fue hasta 5 meses después que el decreto real llegó a Guatemala. Y el 22 de octubre de 1776, don Martín de Mayorga, gobernador de Guatemala, lo da a conocer a los capitalinos de entonces por medio de un pregonero, que recorría la ciudad leyendo en las esquinas de las calles la Cédula Real, donde se comunicaba que por orden del rey, esta ciudad se llamaría la Nueva Guatemala de la Asunción. Aunque este sigue siendo el nombre oficial, el hecho que sea tan largo, hizo que hoy simplemente llamemos la Ciudad de Guatemala. Esperamos saludarlos el próximo miércoles. Muy buenas noches. Esta fue una presentación conmemorando los 230 años de la nueva ciudad de Guatemala.